Bueno amigos sean bienvenidos nuevamente acá en otro video De Kaylee Tenemos que estar aquí loco Así va a quedar verdad ¿Pero no solo ibas a sacar la línea nada más? ¿Para ver? Bien, pero... ¿Qué vas a hacer para acá? ¿Y cómo la... ¿Cómo se llama así? No, o sea, así se iba a hacer eso, pero lo va a hacer un albañil, no vos ¿Qué se lo hizo él? O sea, un albañil ya que... O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Lo que pasa es que... Esto también... Lo que pasa es que yo a esto les dije Como aquí vamos a meter la tubería Yo les dije que quitaran ahí abajo, ven Y como medio les hablé que esto le iban a menear y todo Ellos empezaron a quitar de arriba para abajo ¿Tú? ¿Pero qué usted nos dijo? Ay, es que yo les dije de abajo No, es que esto lo va a hacer un albañil que sí sabe, Tacha Ustedes... Bueno, tal vez Tacha sabe un poco, pero aquello no sabe No puede, como aquellas agarraron lo que... Iguales nos dijo, nosotros lo hicimos así No, es que mira, pues vos de aquí, tendes que sacar una columna O sea, fundir una columna aquí que combine con esta pared, ven a ver Para que estos, esos 30 centímetros que yo dejé Me quepan un tubo de seis, esos tubos de seis Va a conectar toda la colonia hasta allá arriba Que todos los que quieran tirar su agua de acá Va a ir a caer aquí en el principal Entonces, ahorita como no se puede Pues te dije que no tengo gente porque necesito avanzar en los trabajos de allá Solo que estuvo temporal y ya O sea, ya se acabó nada más O sea, esto lo iban a hacer la otra semana Porque aquí, te van a volar unos dos días por lo mínimo Ah, bien Porque no es solo quitar eso, hay que escarbarle más todavía Y como la Kaylee también venía a ver eso Hay que háganlo así también, porque así lo quiero yo también y todo Ah, Kaylee Bien, la Kaylee, bien Usted empezó a decirlo de hoy también Ella tiene la culpa No, o sea, de ella Lo que pasa es que aquí, dijo Wilder también Entonces termínenlo, ya que están aquí, termínenlo de una vez ¿Para qué lo van a dejar empezado? Mi modo lo empezó a jalar ¿Y yo? Sí, pero usted tiene que tener uno No, 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 no Vamos Es que aquí lo tiene que hacer un albañil, que sepa, oye O sea, tiene que hacer un albañil ya Ahora dije yo que el domingo lo puede hacer aquel O sea, de una vez, para que aquel haga bien su trabajo Porque como dijo la Kaylee ¿Qué es lo que hice yo? ¿Ustedes es lo que hicieron eso? Sí, no ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Ah? Yo ni me había asomado aquí ahorita ¿Cómo que no? Ah, en la mañanita, cuando nosotros nomás venimos Me empezó a decir ella, usted tacha, pero no aquí Voy a levantar otra vez la columna Entonces, ¿por qué solo ese pedazo se va a tirar? No, ahí es la muerte, yo no me asomé Yo no estaba hablando nada de columna Si yo no me asomé Se van a perder dos cosas Tiempo y dinero O sea, el chiste era así, mira, fácil Aquí tacha lo que tenía que hacer es cortar desde aquí Se destruye, mira, aquí están desbordando esto por pedacitos Entonces tiene que tener ni un solo ¿Vos sabés que alguna vez cortando esto? Esto se cae solito casi Le haces presión con algún... algo grande Y esto se cae porque se cae No, yo ayer sí le di, le estaba diciendo a Tacha Ahorita, ve, ahorita, ve para abajo Que allá, aquí por las trochas de abajo No hacen así las cosas No, que hacen con tubo así No, eso sí me lo dijo ayer Ajá, para que no se escarbe tanto para abajo Lo que queda así ve como... 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 Solo había un pozo Ajá, solo va a cubrir los tubos Pero los tubos traen hoyos como filtros Ajá, y ahí tardan esas cosas Porque no se llenan de agua Más bien el agua del baño Se va como filtrando en la tierra Y entonces se va a secar Lo que pasa es que este es barro Ajá Eso sí le di... Pero eso fue ayer Ahora de eso no Porque yo no... Lo que pasa es que... Miren, esta fosa suya Aquí tiene cemento abajo y cemento arriba Porque yo tengo una fosa allá Si usted quisiera hacer lo que yo... A mí me está tocando sufrir Cada mes y medio Yo tengo que estar vaciando esa fosa La de mi papá Porque según nosotros Dejamos abajo destapado Para que este... Para que el agua lo consuma Pero este es... Esta tierra es como un chicle Media vez le cae agua Y ese no consume nada Al contrario Le nace lo de abajo Es rápido para nacer agua Viste Tacha En la casa donde escarbamos ¿Cuánto llevabas? Metro y medio llevabas Y ya había agua en posada Entonces lo que él... Es lo que sí Él tiene que consumir el agua De otro para amontonártelo a vos Entonces por esa razón Miren, aquí mira Tacha Aquí estaba fácil Aquí solo... Cuando el albañín viniera Hiciera este corte aquí Créeme lo que esta bolsada De unos 3, 4 patadas Ya se cae Porque aquí... Ya iba a quedar suelto todo O sea se iba a soltar De la pared principal que llevaba Y se vuelve a hacer otra columna aquí Para abrazar esto de nuevo Ve... Y ya... Y problema resuelto Mira no era necesario este Voy a aparecer el de Germán El de vecino a vos de que... Termino... Le dijeron solo una pintadita Y mira... Ya estuvieron Estuviendo la casa ve... No hombre Que la Kelly esta entiendo la culpa Usted viene a decir Si yo no me metí Tacha Como que no? Usted creo que... Soñando estaba... Yo ni siquiera vine aquí No lo estas soñando yo No le parece que Tacha Quiere culper a la Kelly Porque a la quitar el cuentazo Pero vos Tacha Vos tenés que... Ponerte vivo en eso también Si yo no me voy a meter en eso Porque yo no sé ¿Qué? Yo no soy un trabajo De hombre Si yo supiera Ya hubiera No pero... La solución aquí es... Volar desde aquí Porque aquí se va a hacer La nueva columna Porque... Más que todo aquí Va a quedar abierto Vale Abierto Aquí si se le va a meter Cualquier coche Cualquier pollo Digo Le va a entrar ahí adentro Eh Ahorita va a quedar abierto Ahí va Ahí vamos a verlo Vamos a cerrar Y todavía cortamos el alambre Para que nos diera chance Y todavía cortamos el alambre Y todavía cortamos el alambre Aquí una buena puñada ¿Qué habieron ustedes? ¿Qué habieron escuchado ustedes? Todavía cortamos el alambre ¿Qué habieron escuchado ustedes? ¿Qué habieron escuchado ustedes? Este alambre Hay que saber que hacen también Este alambre es de allá Porque el alambre Está pasando allá Mira allá El alambre de acá Que ve que componer bien Ahí el cerco otra vez Y no Por eso yo le dije a usted Que hiciera favor Debería a ver Mi amor Para toda la casa Veniendo a encontrar Es por su lado Estaban echando tubería Al otro lado Estaban a hierbas Allá estaba pasando La tubería Entonces si aquel construye Va a romper esa tubería No sirve de nada Ahí está el hoyo Ahí pasó eh Así estaba el tubo Jodido Mira a ver A pura presión Lo tenían metido Entonces obviamente Si viene aquí alguien Y él construye Va a arruinar todo Y él suave No es su problema Su mujer está tocando Su tierra de él Y ahí para allá O sea tiene todo el derecho A quitarlo Que no le pertenece a él Entonces por eso Uno deja este primer Mira esta tacha Y eso hay que avisarle Los siguientes también Que han comprado Que se dejaron O sea la medida Es de 16 metros Pero se dejaron Como 35 a 40 centímetros A todos A todos Para que esa tubería Pase atrás Y que nadie diga Ah es que está pasando Por mi terreno No está pasando Atrás de un pedacito Que pues Quiera no Se ve incluido Pero digamos Uno ya lo dejó pensado Para eso Si no como Como el drenaje Entonces al final Todos se van a estar afectando Si puede Porque Ahí todos van a tener que aceptar Pasar el tubo Porque a todos O sea ya no es que acepte Es que ya está firmado Así No va a ser la sala Allá Esa es como la calle No es de que si la calle Van a aceptar Que así se va a quedar No la calle Ya está Y en la escritura Que así está No faltaba que hubieran hecho Un obvio allá mejor Y ponen un tibetaje Mejor para la calle No están botando Entonces ¿Qué vas a hacer aquí Tacha? Allí Como vos decís ahorita Ahorita sí ya Mira ahorita Solo déjalo temporal Dejalo que lo haga Un albañil mejor Me parece que vos Aquí vas a pasar una semana Y no vas a salir de aquí todavía De encima Que el cambio Aquel ya sabe bien Su trabajo Lo hace y se va Porque cobra un poquito más Mira te tengo Y anda Yo no debería Te tengo Te tengo Lleva dos días Aquí Desarmar todo Oye te tengo Mira Te tengo Te tengo Ok Usted es la culpable Es Tacha Ahora ya tengo la cosa Qué buena idea De reventar ¿Qué buena idea De reventar El ámbulo Ya abarcó grande El bolso ¿Va? Ya abarcó grande El baño Si pues Ya abarcó grande Desde ahí Mira Mira Es cierto Que donde el agua está Digamos Ahí está más verde Está más verde Está más verde El Zascar El Zascar De ahí Sí de ahí Creo Sí de ahí ¿Sabes de dónde sale? Mira ¿Por qué? De la tubería Mira ¿Por qué? Será que ese no? ¿Sabes qué es lo que pasó aquí Tacha? Los rompieron De que aquí Se filtró agua Cuando Cuando Ustedes dejaron la tubería Yo creo que el mismo agua De la lluvia llenó Porque aquí se miraba abierto todavía Tiene como que no está bien sellado ¿Por qué está acostumbrado a lo que se pasa? No ¿Por qué no debería llenarse? Porque no debería llenarse Bueno pues Para el tiempo que llevan también No pero todavía no Es muy grande también ¿Sabes de que ellos están partidos a la mitad? Pero son Estabondos O sea para los poquitos que ellos son Bueno para que reciben visitas A veces el grupo como dos Mira ¿Sabes de que el grupo había metido unas cincuenta acá mensuales? Lo que pasa es que como ¿Eh? O sea ¿Cuántas serían? Son las mujeres Doña Lupe, la Nora Yo creo que por eso es Cuchín ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Ya te tengo aquí No hombre o sea No estoy diciendo de que por qué venís aquí No A mí no me interesa ¿No cagaste entonces? No Ah Ya no cagaste ¿Sabes que lo hacías? Al monte Allá Ah pero la familia Sí Los niños y todo Y eso entre más Y a veces solo podían orinar y ¡Bum! Presionó y ya Eso decimos de que solo la Kelly Pero no han venido ellos Están aquí Casi no ha pasado solo la Kelly Siempre tienen a la familia aquí Y más toda la gente Y el grupo Ya te cae en el tubo Ya se mira que ya Ya se mira ahí ¿Ya te miras ahí? Ya se mira que está hielo Ya se mira el reflejo Ya se mira Tacha Están nadando Están nadando Yo estaba bien cazada Porque yo me di cuenta Pero cuando me di cuenta Ya vieron me había ido Perfecto Es esta Vaya me imagino que el agua de la pila también Eso hace cazada No, no pero este es otro Este es Este es Ahí ve Ahí ve Cada quien tiene su tubería Hay una tubería Hay una tubería de la pegadera y todo adentro Esa es la que estamos metiendo Y aparte la del baño Esa es Esa es Ahí Hay que terminar Tacha Y solo dejar el tubo Digamos Semoral Pero bueno Decirle a quien el baño Que lo venga a solucionar Vaya Vamos a ver como lo solucionamos Cierto Porque los que vienen de arriba Tienen que pasar obligadamente el tubo Ahí Porque el problema Que esta teniendo la keile ahí Lo pueden tener los mismos de ahí arriba Que es tirar el agua para acá Porque vos sabes de que no es para donde Cierto Por eso se pensó en una solución Pero Hay todavía como resolverlo pues Hay De que hay hay Solo que pues Tomo los errores siempre pasa A veces Se puede Se puede componer todavía Me echaron el muerto Pero esta bueno De todas maneras Yo tengo la culpa Y Miril dice que Miril juega la idea De cortar el alambre No Todos participaron Y Miril juega la idea Y Miril juega la idea Si ahorita lo vamos a hacer entonces De una vez Ahí estamos Osea que ahorita el baño No lo pueden usar keile Estaba aguantando 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 Si No se tenga Cuenta los 10 Si Si Se suspende Bueno amigo Entonces Ahí quedó todo Como vieron verdad Hubo un error aquí Pero si se puede componer Pero es pequeño Si se puede componer No es muy grande Bueno Entonces Ahora me estás obligado Pasar ahí Bueno amigo Entonces Vamos a ir por acá Y nos vamos a ir aquí Y nos vamos a ir aquí Y nos vamos a ir aquí